Viejo guitarrero estás muriendo Con la soledad de un pobre vino No te manches todavía Termíname de contar Eso que te cuesta recordar Anda regalando algún retazo de su voz Por una botella más Tiene la guitarra amanecida Tiene atravesado un toro viejo Tiene el alma en una cola Que le cuesta acompañar Puta si la sabías tocar Anda regalando algún retazo de su voz Por una tristeza más Y nos va dejando en un rincón Un sueño y soledad Y una canción amarillenta No te manches todavía Termíname de contar Eso que te cuesta recordar Anda regalando algún retazo de su voz Por una botella más Como un escudero de leyenda Dentro de un pocillo los desvelos Entregado a la memoria Siempre vuelve a convidar De un asalte en tiempos de su andar Llega desandando encuentros Coca y humildad Como una necesidad Cerca de la noche su destino Sobre el pecho empuña la madera En el alma los amigos Y en las sienes la canción Tiene menos días de un adiós Llega con los grillos De la zamba el corazón Con un grito a media voz Y nos va dejando en un rincón Un sueño y soledad Y una canción amarillenta No te manches todavía Termíname de contar Eso que te cuesta recordar Anda regalando algún retazo de su voz Por una botella más No te manches todavía No te manches todavía